No es posible Siendo el mundo tan extenso E infinito el universo Coincidiera yo contigo No es posible Miles de mundos y siglos Y en millones de caminos Me cruzara yo contigo Porque no conocí a alguien más Antes o después de ti Sé millones de personas Pero Dios dijo que no Tenías que ser tú Quien viniera a mi mundo Y le bastará un segundo Pa' ponerlo de cabeza Tenías que ser tú De quien yo me enamorara Con tan solo una mirada Se acabará mi tristeza Tenías que ser tú Tenías que ser tú Tenías que ser tú Y tú serás mi amor No es posible